Capítulo de Arecibo Ingeniero Manuel A. Bermúdez Pagán El ingeniero Manuel Bermúdez Pagán es graduado de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Puerto Rico en 1995 y posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana de Río Piedras. Cuenta con sobre 20 años de experiencia en la industria de la construcción y la consultoría. En el sector privado ha sido inspector de campo, auditor de calidad, administrador de proyectos y gerente de programa en el área de la transportación. En el sector público se desempeñó como director ejecutivo auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, subdirector ejecutivo, director de ingeniería y director de la Oficina Operacional en la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Actualmente se desempeña como gerente de operaciones de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia del Gobierno de Puerto Rico. Como parte de su aportación al colegio, ha participado de las juntas de capítulo de adhesivo, donde ha ocupado varias posiciones de liderazgo, incluyendo la de presidente del capítulo y ha participado del Instituto de Ingenieros Civiles. ¡Felicidades, Ingeniero Manuel A. Bermúdez Pagán! ¡Felicidades, Ingeniero Manuel A. Bermúdez Pagán!